¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Reaparece Evo Morales para responder a la carta que la presidenta transitoria le envió a Eva Copa con relación a la promulgación de la ley modificatoria para definir la fecha de elecciones nacionales en Bolivia. Recordemos que la presidenta transitoria finalmente decidió no promulgar esta ley modificatoria para fijar la fecha de elecciones. En esta carta le exige a Eva Copa que le dé un estudio epidemiológico para definir la fecha de elecciones. Al respecto reapareció Evo Morales mediante una entrevista donde da su respuesta a la presidenta transitoria. Evo Morales actualmente se encuentra en Argentina asilado ya que escapó de Bolivia frente a un fraude evidenciado en las pasadas elecciones del 20 de octubre del 2019. A continuación escuchemos la respuesta del cuestionado expresidente de Bolivia Evo Morales a la presidenta transitoria Janine Áñez. Y luego continuamos. El gobierno de Abasto deja mucho que desear enviando una carta a la presidenta del Senado, hermana Eva Copa. Frente a esta situación decidimos emitir un pronunciamiento como más IPCP, quiero hacer conocerlo. Pronunciamiento. Convocatoria a la comunidad internacional frente al prorroguismo del gobierno de Abasto. El gobierno de Abasto, precedido por Janine Áñez, expresó su decisión mediante carta enviada a la presidenta de la Asamblea de la República. La legislativa Eva Copa de no promulgará la ley que convoca a las elecciones generales para el 6 de septiembre de este año. Proyecto que fue presentado por la tribuna del Supremo Electoral de Bolivia y sancionado por la Asamblea Legislativa Unidacional. Frente a esta situación, el movimiento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, más IPCP, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente. Primero, poniendo en evidencia una vez más su carácter arbitrario y antidemocrático que hemos denunciado desde un principio. El gobierno de facto va en contra de un esfuerzo de concertación de los partidos políticos, impulsado por la tribuna del Supremo Electoral, por el despaldo de las Naciones Unidas y la Unión Europea, que derivó en un acuerdo que fija para este 6 de septiembre la fecha de los comicios. Segundo, el rechazo a las elecciones confirma el origen golpista del gobierno de facto y su decisión de prorrogarse en el poder con la complicidad de quienes hoy se escandalizan con las actitudes antidemocráticas y arbitrarias de un régimen al que han ayudado a revestir la legalidad apelando a la Constitución Política de 1994 que no está vigente. Tercero, las consecuencias para el país han sido catastróficas. Desde noviembre de 2019, el régimen de Áñez empezó a destruir los sementos del Estado plurinacional que con tanto esfuerzo construyó el pueblo boliviano. En nuestro país hoy impera una política de saqueo, corrupción, racismo, depotismo, persecución a adversarios políticos, criminalización a la protesta popular, restricciones a la libertad de expresión y la vulneración sistemática de los derechos humanos, individuos y colectivos. Situación denunciada por los organismos internacionales. Cuarto, apelar al argumento de cuidar la salud. Apelar al argumento de cuidar la salud del pueblo por la pandemia para no promulgar la ley de elecciones es un contrasentido de un gobierno que en 90 días de cuarentena muestra una absoluta ausencia de estrategia de contención sanitaria, incapacidad y corrupción en los esfuerzos destinados a salvar vidas. La falta de pruebas de COVID-19, la paralización de obras hospitalarias y el equipamiento, pese a recursos comprometidos, entre otros, no se puede hablar de preocupación por la salud del pueblo cuando se condena a los enfermos a morir en los pasillos de los hospitales y se deja a gobernaciones y municipios librados a su suerte frente a una emergencia nacional que debe ser administrada por el gobierno central. Y, por si fuera poco, cuando se deja a miles de familias sin apoyo para atenuar el hambre y sus más imperiosas necesidades de subsistencia. Quinto, por ello, para el MAS y PSP no es solo la fecha de elecciones lo que está en juego, sino la vida de los bolivianos, de las bolivianas y la democracia que el pueblo construyó. Las elecciones deben llevarse a cabo precisamente por la salud de la vida, pero también por la vida de la economía y la democracia que agonizan en Bolivia. Sexto, frente a la actual situación de crisis que vive el país, la única salida es un gobierno democrático elegido en las urnas porque con el respaldo popular cuya legitimidad y legalidad permita afrontarla no solo a corto plazo. Séptimo, sin embargo, advertimos, dada la naturaleza antidemocrática, que el gobierno de facto puede ser capaz en su afán prorroguista de adoptar medidas ilegales, cortar o reducir recursos económicos del Tribunal Supremo Electoral, poner trabas a las gestiones del Tribunal Supremo Electoral para adquirir material de bioseguridad, utilizar la pandemia como un mecanismo perverso mientras sigue cuestionando pésimamente la atención de la crisis para crear miedo y zozobra en la población y promover de esta manera la anulación de las elecciones. continuar con las amenazas a las Fuerzas Armadas, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, recrudecer las políticas de criminalización y represión contra el pueblo boliviano, proscribir al MASI-PCP, además de su información posible de renuncia a la ANES para perjudicar las elecciones. Octavo, ante este escenario nos declaramos en estado de alerta y emergencia y convocamos a la comunidad internacional velar porque en Bolivia se celebran elecciones el 6 de septiembre con medidas de bioseguridad y el acompañamiento de observadores para garantizar la transparencia. Noveno, necesitamos un gobierno fuerte, legítimo, electo en las urnas y que tenga la capacidad de resolver la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo. Necesitamos con urgencia reconstruir la dignidad y la soberanía del pueblo boliviano. Necesitamos retomar la senda de la estabilidad, el crecimiento con redistribución de ingresos y la lucha contra la pobreza, la desigualdad, el racismo y toda forma de discriminación. Décimo, hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que asuma también su responsabilidad histórica de apoyar la demanda del pueblo y garantizar el retorno de la democracia. Recuperaremos la democracia. Dirección Nacional del MAS y PSP, La Paz, Estado Producido de Bolivia, 13 de junio de 2020. Es el comunicado hermano Ramiro y a todos los hermanos oyentes del MAS y PSP estar en estado de emergencia nacional y convocar a la comunidad internacional para que pueda acompañar las elecciones nacionales como la forma de recuperar la democracia y garantizar la estabilidad política, social y económica. A ver, ¿por qué la derecha no quiere las elecciones? Yo leí algunos mensajes de la derecha y ¿qué dice? En Bolivia seguirá la dictadura hasta que retorne la república. Esa posición de la derecha fascista y racista es la posición y que es la línea de la política norteamericana. y hermanas y hermanos debemos convencernos que el actual gobierno de facto y junto al imperio norteamericano saben que vamos a ganar las elecciones. Ahora el pueblo se da cuenta de lo que nunca. Temprano desde las 5 de la mañana estaba conversando con algunos hermanos ¿no? de Santa Cruz del Trópico de Chuquisaca y tantas llamadas telefónicas como siempre preguntando o consultando que va a ser el mejor camino a seguir para recuperar la democracia. Y solo quiero decirles nuevamente como vamos a volver pero no con violencia no como ellos dicen escuché leer algunos mensajes que nosotros queremos ser golpe de estado ¿cómo se puede entender eso? Nosotros vamos a recuperar la democracia con la conciencia del pueblo boliviano y con un programa de gobierno pero un programa del pueblo boliviano entonces como saben que vamos a volver no quiere que haya elecciones nuevamente quiero advertirles ¿cuál es la otra posición del gobierno norteamericano con el gobierno de facto el sector más racista y fascista el más no puede volver al gobierno ni Evo a Bolivia eso consina que tiene ¿por qué tanto miedo al instrumento político? ¿por qué tanto miedo si el término no es correcto al Evo? porque el Evo no es Evo son los movimientos sociales del movimiento indígena saben que el golpe de estado estaba totalmente equivocado y aquí hermanos y hermanos está en profundo debate si hubo fraude o no hubo fraude por supuesto no hubo fraude por lo más tengo seis investigaciones de universidades personalidades instituciones la mayoría de Estados Unidos que demuestran no hubo fraude la última que estaba revisando acá pero puedo leer brevemente entrevista a Pedro a ver Brieger ex canciller de América Latina el centro de investigación de economía y política CER denunció que la organización de estados americanos OEA no ha presentado evidencias de que haya habido fraude en las elecciones de Bolivia a partir de la investigación de los sucesivos informes de la misión de observadores de observación electoral de la OEA y luego la auditoría del propio organismo en el país un exhaustivo informe final del SER sobre la observación electoral de la OEA en las elecciones presidenciales bolivianas del 20 de octubre se publicará en los próximos días ya están publicándose otro me ha sorprendido que ya saben ustedes pero quiero repetir un poquito para socializarlas el grupo de Puebla son varios expresidentes de América Latina y del Caribe personalidades instituciones defensoras de derechos humanos ¿no? partidos políticos que dicen comunicado interesante el grupo de Puebla solicita a la OEA que convalide los resultados electorales del 20 de octubre de 2019 y declare la legitimidad de la elección a la presidencia de Evo Morales firma por lo menos unos 5 o 6 expresidentes y muchas personalidades este documento emitir ¿y para qué quieren? ¿por qué repito esto? ¿para qué quieren postergar las elecciones? justamente para proscribir el MAS después del golpe ¿cuál era el objetivo de la derecha y de Estados Unidos? que el MAS no participa en las elecciones eliminar al MAS entre los argumentos el fraude ¿qué fraude? imposible compañeras y compañeros Evo o Álvaro estar pidiendo al Tribunal Supremo Electoral ayúdenme a ganar hagan fraude no conozco en mi vida pedir esa clase de ayudas al Tribunal Supremo Electoral y a ninguna institución yo tuve tantas reuniones con Tribunal Constitucional con Ministerio Público Tribunal Supremo de Justicia Tribunal Supremo Electoral y siempre me han pedido saben ellos que solo hagan respetar las normas las leyes cuando se trata de justicia que acaben con la retardación de justicia que las decisiones juzgamientos sean en base a la falta técnica jurídica y no una decisión política quiero decir compañeras y compañeros ellos no quieren que el MAS participen recuerdan ustedes cuando empezó ya la inscripción para participar a estas elecciones a nuevas elecciones un grupo de partidos de la derecha presentó que el MAS no puede participar en las elecciones ahí quiero saludar de manera muy sincera responsable que el Pleno del Tribunal Supremo Electoral el actual rechazó ese pedido de de no permitir que el MAS participe en las elecciones están las pruebas quiere una postergación pero además de eso para seguir implementando políticas neoliberales es otro asunto entonces por ahora tenemos la obligación de cuidar de brindar que se garanticen las elecciones estamos con la legalidad estamos con la verdad estamos con la democracia y al pueblo nuevamente le toca recuperar la democracia y esa es una responsabilidad que tenemos todos los sectores no solamente los movimientos sociales de obreros indígenas campesinos sino pueblo que luchó por tantos años ¿no? contra la dictadura del pasado ¿quién es lo que tiene miedo? yo quiero rápidamente explicarles ¿quién me escucha? repasando la historia en Paraguay y Brasil solo dos países quitaron el poder político del pueblo del presidente de izquierda con golpe judicial y golpe congresal y hace tres cuatro cinco años atrás y mucho más todavía y hasta ahora no pueden recuperar el pueblo paraguayo y pueblo brasileño en democracia el poder político a Lula procesaron sentenciaron para que no sea candidato a presidente y ese en Bolívia no es por primera vez solo recordarles compañeros cuando a mí me expulsaron del congreso en 2002 por instrucción de Estados Unidos su plan era sentenciar a Evo y que no sea candidato a las elecciones del 2002 gracias a la lucha del pueblo obriano fracasaron no pudieron esa es la línea línea de la derecha fascista racista no solamente de Bolivia sino de todo el mundo ¿no? entonces saben nosotros en menos de un año vamos a recuperar mediante la democracia las elecciones el poder político para el pueblo obriano y segundo para seguir repasando nuestra historia después de la llamada revolución de 1952 hay que debatirla a mí los hermanos mineros por ejemplo el 31 de octubre de 1953 obligaron a Víctor Paz Extensoro a nacionalizar que ese grupo no quería una dura lucha pero en 1964 elecciones nacionales Víctor Paz Extensoro gana las elecciones como vicepresidente de René Barriens y la historia ¿qué cuenta? la historia cuenta que la embajada de Estados Unidos dijeron a Víctor Paz Extensoro si su candidato al vicepresidente no va a ser un militar los militares te van a dar golpe de estado y Víctor Paz Extensoro escuchando a la embajada de Estados Unidos pone de candidato vicepresidente a René Barriens Sortuño gana las elecciones 6 de agosto se posesionan el 64 noviembre creo que es el 4 5 6 de noviembre golpe de estado por su vicepresidente y el MNR como MNR tardó 21 años para ganar las elecciones se han proscrito al MNR el 85 gana el MNR gana pero con una política neoliberal que vienen los liberales de aquellos tiempos antes de 1952 hermanas y hermanos militantes empatizantes patriotas imagínense volvieron después de 21 años y de verdad nosotros compañeras y compañeros con esa gran conciencia con la gran unidad del pueblo después del semejante golpe de estado participaron en el golpe de estado tengo por acá un recorte de periódico un senador republicano un senador del partido del presidente de estados unidos dice textualmente que ronald trump ha sido gestor del golpe de estado todo por el litio repito nuevamente no dice solamente evo sino dice un senador de estados unidos del partido del presidente de estados unidos la derecha lamento mucho los comandantes ahora ex comandante la policía las fuerzas armadas conoce mal a su a sus a sus regimientos a sus instituciones golpe de estado y en menos de un año volver hermano es algo histórico eso no quiere y por eso y muchas razones tenemos la obligación de cómo cuidar garantizar las elecciones esa es nuestra responsabilidad por ahora nos están provocando por todos los lados así como nuestro documento dice usar la pandemia para postergar las elecciones hace una semana atrás o ya hace dos semanas ha habido elecciones en un país caribeño sin ningún problema no sé cuántas elecciones ha habido ya durante la pandemia sería falso discurso es decir por pandemia que no hay elecciones por supuesto nuestra responsabilidad es defender la vida cuidar la vida pero ya hemos visto la mejor forma de cuidar defender la vida compañeras y compañeros es con con las elecciones con nuevo gobierno legítimo legal fuerte reconocido por el pueblo y no golpe de estado yo quiero aprovechar esta oportunidad Ramiro esta semana estaba una teleconferencia con países del ALBA TCP y acordamos lo siguiente hace tantas resoluciones y la comparto y vamos a implementar quiero decirles alianza con China alianza con Rusia ahí en los medios de comunicación por ejemplo dice Rusia entregará gratuitamente el primer medicamento exclusivo para tratar el COVID-19 en Chile gratuitamente año pasado cuando tuvimos problemas de incendio y chiquitanía Rusia nos mandó un avión casi igual que un supertanker para apagar el incendio sin ningún condicionamiento yo quiero decirles compañeras y compañeros se ganan las elecciones alianza acuerdo estratégico con China con Rusia con Cuba Cuba anunció ya Cuba anunció que ya pronto va a tener vacuna hermanas y hermanos escúcheme atiéndame el momento que ella vacuna sea China o algún país nuestro gobierno como siempre gobierno de los más humildes de los más pobres de la gente necesitada la vacuna que aparezca para combatir coronavirus vamos a distribuir gratuitamente a todos los bolivianos bolivianas vamos a entregar gratuitamente con cooperación o con adquisición de nuestros recursos con nuestros recursos económicos tardará un año algunos dicen van a tardar un año para tener esta vacuna tarde o temprano va a aparecer la vacuna son políticas sociales se trata de la vida y se va a hacer todos los esfuerzos con todos los movimientos sociales con nuestras autoridades repito nuevamente tengan confianza esa vacuna vamos a dar gratis a todas las bolivianas y bolivianas y no estamos tan lejos de eso cuando uno tiene profundo sentimiento por la paz y por la vida especialmente para los más humildes es posible como garantizar esta clase de beneficios porque se trata de la vida entonces compañeras y compañeros es interesante nuestras conferencias esas fueron las palabras del expresidente Evo Morales Aima quien actualmente se encuentra en Argentina él renunció al cargo frente a una convulsión nacional y ahora reaparece para responder a la carta de la presidenta transitoria en la que justifica las razones por qué decidió no promulgar la fecha de elecciones nacionales que estaba prevista para el 6 de septiembre del 2020 a continuación te invitamos a dejar tus críticas y comentarios al respecto será que las torpezas del gobierno transitorio frente a los diferentes escándalos de corrupción hacen que personajes como Evo Morales tan cuestionados en Bolivia tengan el valor de reaparecer en la política nacional y hasta cuestionar a este gobierno por la corrupción cuando en su gobierno también hubieron escándalos de ese tipo situaciones que hacen similares a estos gobiernos que hoy pasan por la silla presidencial no 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 no